¡Suscríbete! Antonio, acércate. Ven conmigo. ¿Qué quieres de mí? Ven conmigo. Yo te salvaré Antonio. ¿Dónde me llevas? Tranquilo. Estarás bien conmigo. No tengas miedo Antonio. Yo te protegeré. ¿Qué quieren de mí? Quédate a mi lado. Antonio. 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 ¿Antonio? Cuestión de minutos. Con un día. Todo esto es culpa tuya Sergio. Mía. No fui yo quien desapareció. ¿Eh? Hermanita de la caridad. Aquí era donde tenías que estar. Calla Sergio. Sergio. ¿Qué echaste a papá a los perros? Gracias a mí. A mí. Conservamos lo que nos queda. ¿Cómo esta mierda de casa? ¿Qué pasa? Eres insaciable. Estarás contenta con su muerte. ¿Tú también? Gastabas a manos llenas. No me vengas con esas ahora. Ana, Sergio, por Dios. Que padre sigue vivo. Vamos, paloma. No te hagas la santa ahora. Por mucho que reces, papá, no te perdonará. Rezaré también por ustedes. Buenos días. Padre. Padre. Por esta santa unción, y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Para que libre de tus pecados, te conceda la salvación y te conforte en tu enfermedad. Amén. Padre. 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 Palabra.